Se siga apostando a que la escuela siga manteniendo sus puertas abiertas para que se dé aquello que tanto hemos bregado y luchado para que sea una escuela llena de pueblos y un pueblo lleno de escuelas. Indudablemente que estos hechos en nada ayudan al hacer diario de cada institución. ¿Se adopta alguna medida concreta? Sí, nosotros lo que estamos, desde el Secretariado, lo que se está impulsando, obviamente el rechazo, como decía públicamente, de estos hechos, que nada condicen a solucionar situaciones que se dan dentro de la escuela, se siga apostando al diálogo, se siga apostando a la mayor cantidad o el mayor porcentaje de padres que está conforme con la actividad de la escuela y de los maestros, que con estos hechos que son hechos aislados, pero claro, son los que sobresalen y aparecen en la opinión pública. Pero hay montones de cosas, diríamos, que la escuela pública realiza y a veces porque no trascienden la ciudadanía, a veces no se entera. Pero lamentablemente este hecho sí, bueno, y hay que tomarlo como de dónde viene, repudiándolo, como decía hace un momento. Y bueno, lo que nos pide la Federación es realizar un día de esta semana, después que tengamos la reunión de nuestro sindicato, que será el próximo miércoles, un distintivo, algo como para llamar la atención a toda la comunidad de que se rechazan esas acciones de violencia que vienen sufriendo nuestros colegas. ¿No hay medidas de movilización? No, la medida de movilización es solo la plantea una filial, que es la filial Montevideo, que planteó, tiene aprobado un paro si es agredido algún compañero en Montevideo. Pero la Federación no ha pactado ningún paro para el resto del país.